Hola que tal familia yo soy Jampiero y yo soy Juanca Ricardo y queremos enviar un saludo muy especial a todos los lectores de la revista Bea La canción del invierno pasado es un homenaje que quisimos hacer mi compadre Juanca Ricardo y yo junto a Karim León un artista muy importante de la música regional mexicana en versión banda vallinata La canción fue originalmente por Jorguito Celedón lanzada hace ya 20 años compuesta por el maestro Wilfrán Castillo y quisimos hacer este homenaje especial junto a nuestro amigo Karim León que es una persona que le encanta la música de nuestro país Grabar esta canción junto a Karim León para nosotros fue un reto pero también ha sido realmente una experiencia muy bonita poder unir dos culturas, dos países como lo son México y Colombia Karim León es uno de los artistas más importantes de música de banda regional de México y nosotros hemos hecho un gran trabajo dentro de la música vallenata Fusionar este género o este ritmo no fue tarea fácil, lo hicimos de la mano de nuestro productor Johan Usuga que fue la persona que pudo unir musicalmente estos dos mundos que son bien celosos dos culturas de dos países bien importantes en la música y aunque suenen diferentes se parecen mucho, tienen mucha similitud al momento de escribir, al momento de cantar, al momento de componer o al momento también de la parte armónica y percutiva Bueno, hay que empezar a decir que este es un proyecto que lleva unos seis meses este proyecto me lo presenta a mí Jan Piero ya bastante adelantado con Karim cuando él se conoció en República Dominicana y ahí decidí yo unirme a este proyecto en mayo de este año y esta canción la escogió el propio Karim cuando Karim conoce a Jan Piero cantan esta canción juntos en República Dominicana haciendo pues viral esta canción en las redes sociales y ahí deciden grabar este feed y hacer la fusión decidimos todos aquí hacer la fusión con banda regional mexicana y vallenato así que esta canción pues la escogió Karim porque le gusta muchísimo el vallenato y bueno y nosotros estuvimos de acuerdo, es un ícono de un gran compositor como Wilfrán Castillo Bueno, definitivamente si se hizo de manera remota, Karim vive en la ciudad de Sonora, Hermosillo en México y nosotros grabamos nuestra parte de la canción en Río Negro, en Llanos Grandes en la parte de Antioquia, de la mano del productor Johan Úsuga estuvimos haciéndole todos los arreglos musicales a la canción, le enviamos a Karim la verdad no fue mucho los cambios que le hicimos pero realmente pudimos aprovechar todo el tema de la tecnología y de la distancia para poder terminar la parte musical y a la vez la parte del videoclip que también se grabó en el estudio de Johan en las instalaciones de Llano Grande y Karim grabó en su estudio en Sonora, Hermosillo Bueno, la canción tiene una parte muy marcada de participación donde tenemos un tú y tú Karim comienza a cantar, luego sigo yo, luego sigue Karim luego entra Juanca en el tema del puente, del intermedio de la canción fue algo muy bonito, una experiencia bien interesante poderlo grabar de esa forma Karim grabando en su tierra, nosotros grabando acá en Colombia y fueron imágenes reales de la grabación de la canción Bueno, esta canción tiene una complejidad que une dos géneros que son bastante celosos bastante autóctonos de cada país como lo es el vallenato y la música de banda empezamos a investigar para poder tener lo que hoy en día ustedes escuchan nos tocó investigar muchísimo sobre cómo fusionar de manera correcta los instrumentos de banda con la música vallenato porque se han presentado muchas canciones en este ritmo pero nosotros somos pioneros mezclando la banda con el vallenato invitando a un artista de banda en el vallenato y por supuesto ponerlo a cantar una música de nosotros fue un reto para todo el equipo de trabajo Juanca Ricardo pues también participó en el tema de la ejecución del acordeón que él tocó el acordeón de música de banda pero en vallenato lo tocó y lo transportó a nuestra música algo que no es muy fácil y logramos obtener el éxito que tenemos es por la mezcla que tuvo tan sutil de todos los instrumentos y de la música Si cabe decir que somos el primer grupo vallenato en hacer este tipo de fusión somos pioneros en la fusión de banda vallenato es una innovación de nuestra parte y ha sido un resultado muy positivo que nos está abriendo muchas puertas nacionales e internacionalmente y vienen otros feats vienen más fusiones no solo con bandas sino con otros géneros no sé si podemos decir los artistas ¿Los artistas no son los géneros? Sí, claro, vamos con bachata vamos a seguir haciendo con banda estamos haciendo música romántica que es nuestro estilo ya tenemos ya varias canciones listas ya mezcladas, masterizadas para lanzarlas el próximo año ya como unión musical ya en Peor y Juan Carricardo Nosotros vamos a culminar el año con la canción del invierno pasado ya que venimos de una extensa gira de medios que comenzó en Guatemala luego de ahí pasamos a Ciudad de México, Monterrey, Toluca llegamos a Colombia, a la costa de Colombia, al interior del país vamos a estar en la semana de los Latin Grammys en el mes de noviembre porque Karim está nominado y tenemos una participación especial con la canción del invierno y tendremos un concierto especial el 18 y el 19 de noviembre con Karim León en Monterrey, México donde tendremos una participación dentro del show de Karim cantando Vallenato y ya lo que queda de año pues tenemos una gira bastante extensa de shows por Colombia y fuera de Colombia que termina en enero ya en el mes de febrero lanzaremos nuestro primer tema como agrupación musical Jean-Pierre Juan Carricardo en el género musical Vallenato Romántico lastimosamente no pude estar dentro de la descarga por temas de agenda si me hicieron la invitación pero la verdad no lo pudimos hacer porque necesitaba un tiempo para poderlo grabar y no tuvimos como la fortuna de poder estar pero le auguro mucho éxito a la descarga a todos los participantes que van a estar ahí al jurado también le mando un fuerte abrazo porque yo también vengo de un reality show el cual me abrió muchísimas puertas que fue a otro nivel y sé que es estar en uno de estos reality shows tan importantes de todo corazón le auguro mucho éxito y que gane el mejor y ahora no sé qué voy a hacer si tú no estás me va a matar la soledad porque no vuelves a intentar tal vez me puedas adorar la lluvia ya no caerá mi vida nunca será igual yo quiero mirarte un día llegar sin que te vuelvas a marchar la rara y rara y la rara la rara y rara y rara no no te vuelvas a marchar de jampiero y juan carricardo aquí en la revista vea no te vuelvas a marchar